Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide de 12 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra en lo que hoy se conoce como el Golfo de México. El violento choque levantó una montaña de material fundido más alta que el Everest y más caliente que la superficie del Sol, liberando más energía que mil millones de bombas como la de Hiroshima. El impacto fue tal que provocó la aniquilación del 75% de las especies y la destrucción total del ecosistema planetario. Después del impacto, la Tierra cambió de era geológica. Terminó el Cretácico, con él la era mesozoica, y empezó el cenozoico. Ahora el estudio de un cilindro de roca extraído del cráter que formó este impacto ha permitido reconstruir minuto a minuto lo que pasó hace tanto tiempo. Y créedme cuando os digo que fue un verdadero infierno. En 2016, la expedición 364 al cráter de Chisulub, en el noroeste de la península de Yucatán, México, taladró la zona de impacto. Sin embargo, no agujerearon el mismo centro, sino en el borde exterior del cráter. Extrajeron un cilindro rocoso de hasta 1.334 metros por debajo del lecho marino. Cortado en porciones, su estudio por un amplio grupo de geólogos y científicos de otros ámbitos cuenta la historia en capítulos tan precisos como lo hacen los anillos de los árboles, aunque hayan pasado millones de años. Una de las ventajas de los cráteres de impacto es que su formación sigue leyes de física muy bien definidas. Y gracias a esto, podemos hacer estudios muy interesantes, como por ejemplo una reconstrucción de una secuencia de eventos, viendo el orden de deposición de los diferentes estratos. Por el tipo de sedimento, es decir, por el tamaño de los clastos, su litología o incluso su clasificación, podemos saber si estos se depositaron de forma más rápida, más lenta e incluso más o menos predecir cuándo tiempo tardaron. Como he mencionado anteriormente, en Chisulub, el asteroide impactó liberando una gran cantidad de energía, volatilizó ingentes cantidades de material, y estudios anteriores han estimado que liberó en atmósfera 525 gigatoneladas de CO2 y otras 325 de sulfuros. Recordemos que una gigatonelada equivale a mil millones de toneladas métricas. El subsiguiente tsunami llevó agua del Caribe hasta los grandes lagos del norte de Estados Unidos, a unos 2.500 kilómetros en la zona de impacto. Pero lo que más ha interesado a los geólogos y a las geólogas fue lo rápido que se llenó la mayor parte del cráter con los restos del brutal choque. Se estima que en apenas 24 horas el agujero se cubrió de una capa de 130 metros de sedimentos, que son los que se están estudiando actualmente. Ahí está escrita la historia del primer día de la vida en la Tierra tras el impacto. Y justo en ese momento, los geólogos han establecido el límite que separan las dos eras, la del mesozoico y la del cenozoico actual. En este límite es donde todo indica que comenzó la extinción de los dinosaurios y la emergencia de los mamíferos. Según el estudio publicado en el PNAS, los 40 o 50 metros inferiores, formados de roca fundida y brecha, se depositaron minutos después del impacto. Una hora más tarde, se había formado otra capa de unos 10 metros compuesta de su evita, rocas de vidrio y otros materiales fundidos. Horas después, se llenaron otros 80 metros de sedimentos, pero esta vez más finos. Al acabar el día, el reflujo del agua retirada con el impacto arrastró hasta allí ingentes cantidades de material de la región y de zonas mucho más alejadas. Entre esos últimos sedimentos, los investigadores han encontrado gran cantidad de material orgánico, en especial un rastro de hongos y mucho carbón vegetal. Este debió de llegar desde los restos de los incendios, provocados tanto por el impacto, como por la caída de materiales incandescentes en las selvas que había en centenares de kilómetros a la redonda. Con un asteroide de 12 kilómetros golpeando Yucatán, los efectos locales debieron de ser catastróficos y también, probablemente, en distancias de hasta 1.500 kilómetros del impacto, donde el pulso térmico pudo hacer que los árboles ardieran. A mayores distancias, el material expulsado también habría provocado incendios a medida que caía desde la atmósfera. Pero esos efectos debieron de ser de corta duración y no puede explicar la extinción global del 75% de la vida. Esa parte de la historia empezó aquel día, pero debió de durar años. En la roca extraída de los bordes exteriores del propio cráter de Chicxulub, hay una llamativa ausencia de materiales sulfurosos. No hay rastro de azufre en la zona y momento del impacto, aunque allí abunden las rocas ricas en sulfuros. Estos datos refuerzan la teoría de que el asteroide, al impactar, expulsó grandes cantidades de sulfuros a la atmósfera, impidiendo el paso de la radiación solar y así enfriando el planeta. Se han hecho simulaciones que estiman que la temperatura media global descendió hasta 20 grados y que esta situación se pudo mantener hasta un total de 30 años. Sin duda alguna, la gran aportación del estudio de este ensayo, o cilindro de roca, fue la resolución temporal sobre una secuencia de eventos que siguieron al impacto que tuvo lugar hace 66 millones de años y que cambió por completo el destino de este planeta. Pero esta historia ha tenido siempre un punto débil. Si en un solo día, que es un instante en términos geológicos, perecieron miles de millones de seres vivos, incluidos todos los dinosaurios, ¿no debería existir un estrato geológico absolutamente saturado de los restos de estos animales y plantas? ¿Y no debería estar localizado por todo el mundo? De hecho, el límite estratigráfico entre el Cretácico y el Cenozoico, es decir, el suelo que existía en aquella época y que también es conocido como el límite KT, está bien determinado, entre otras cosas porque en él abunda el iridio, un metal escaso en la corteza terrestre pero muy abundante en los meteoritos. Por lo tanto, el impacto está bien registrado y el tiempo en el que tuvo lugar también, así como su localización estratigráfica en todo el planeta. Pero en este estrato no se han encontrado fósiles y mucho menos evidencia alguna de una mortandad planetaria de dinosaurios. Si te gustaría que hiciera un vídeo explicando dónde están los fósiles de estos animales y plantas, deja abajo un comentario y, quién sabe, quizás alguna segunda parte de este vídeo. Recuerda que si eres nuevo o nueva en este canal, te puedes suscribir para unirte a esta familia geológica y no perderte los siguientes vídeos que serán muy interesantes. También si te ha gustado este vídeo puedes darle un buen me gusta y dejar abajo un comentario porque me encanta leeros. Y sin más dilación me despido. Mi nombre es Guillermo Prados y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!